¡El qué! Sin 2, estreno 6 de enero Eh, le pongo chau Chau, sí chau Le pongo chau Y, bueno, es... Mes de ofertas incomparables En ComparaEnCasa.com La mejor cobertura para tu auto Al mejor precio ComparaEnCasa CineCartoon Mucho más cine, mucho más cartoon Un segundo, yo me encargo Espera, ya veo qué está pasando aquí Solo voy a... Bien pensado, viejo Darte esto Esto requerirá de muchas pelotas Deportes, una guía práctica Anotar algunos puntos Un punto Alentar a tu equipo Hacer ruido ¡Vamos, muchachos! ¡Woo-hoo! ¡Sí! ¿Qué pasó? Jugar a la defensa Conseguir algo de H2O Tu cuerpo cuenta con eso ¡Sí! ¡Qué bien jugado! ¡Bien jugado, chamaca! ¿Qué tal si les traigo un poco de agua? Uh, estás listo para las grandes ligas Odio los deportes ¿Quién sigue? ¡Darwin! ¡Vamos! ¡Sé fuerte! ¿Eh? ¡Pas el po! ¡La, la, 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 la! ¡Darwin! ¿Vas a dejar que este sombrero decida por ti? ¡Slivery! ¿Cómo, qué? Sí, 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 lo creo Bienvenidos ¡Adiós! ¡Adiós!